Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy muy bien. Hoy es un día gris afuera, acá en Formosa, en mi ciudad. Está lloviznando y no sé si se va a escuchar el ruido de la llovizna. Porque sí, está lloviznando. Así que, bueno, en este video lo que me voy a centrar hoy es en mostrarles algunos tipos de calza que utilizo para andar a diario y también que me sirven para hacer ejercicio, salir a caminar y que a mí me parecen muy cómodos. Así que, espero que a ustedes también les guste esta muestra, este cambio de ropa. Como les digo siempre para los que no me conocen, soy Elizabeth, este es mi canal Chloe Liss. Espero que si te gustan los videos te suscribas y por favor dejame tu huellita de buena onda y les agradezco a todos que estén aquí. Así que, los dejo con el video. Empiezo mostrándoles un leggings, como le dicen en algunos lados. Yo le di, acá en nuestro país le decimos calza. Una calza elastizada, color verde, a mí me encanta porque tiene bastante brillo. Lo puedo usar tanto como para salir de noche, como también para salir a hacer ejercicio, por qué no. Así que, me encanta mostrarles esto. También déjenme decirles que en todos los cambios voy a usar el top porque, chicos, no soy profesional en hacer outfit completo, vestimenta completa de cabezas a pies. No soy experta, así que, espero que vayan viendo porque solamente lo que quiero mostrarles son los tipos de calzas que utilizo a diario. Esta calza que están viendo acá, de color rojo, es de algodón. Me encanta porque es súper absorbente, es súper linda para salir a caminar o salir a hacer algunos ejercicios. Muy cómoda, por cierto, y les recomiendo. Las calzas de algodón para mí son lo más. Esta calzita similar a un jeans es muy linda porque lo puedes usar para salir. Tiene un poco de brillo, no sé si se llega a notar ahí, pero está muy bueno para usarlo tanto con zapatillas o con zapatos altos. Yo lo uso y la verdad que me encanta cómo quedan. Así que, espero que a ustedes también les guste. Acá les voy a cambiar un poco el repertorio de calzas porque voy a usar un body con un jean. Así que, eso es lo que voy a mostrar aquí. Veo que se usan mucho los bodys enterizos con un jean largo o con un jean corto. Yo lo usé con un short. La verdad que me encanta. Chicos, aquí me estoy probando. Me estoy subiendo los pantalones, así que no se me rían. Bueno, aquí les muestro completamente cómo queda. A mí me encanta. No sé si ustedes también, chicas, lo usan así. Así que, espero que también esta opción les guste. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor suscríbete y no dejes de mirar los próximos videos. Gracias. Gracias.